¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ese es el de no! ¡No, no, no! ¡No es el de Samsung! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oye! 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 ¡Ese esencia! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Besito! ¡Besito! ¡No! ¡Con tus manos abiertos! ¡Pero esto está mal pues! Así no puedo estar grabando. ¿Cómo se voltea? ¡No está grabando! ¡No estás lo transmitiendo! ¡Pero me estoy... ¡Mi cara! Hola, ¿cómo estás? Ahí ya lo volteé Mira, hola, buenas, ¿cómo están? ¿Están todos bien? Saludos para la gente que está allá Y para la gente que está allá Esencia, ¿qué te duele? Me duele acá Me duelen las mamas Sí, y toso A ver, ponte ¿Está bien así, verdad? Qué lindos, ¿sabes? Qué lindos Ahí están Saludos a la muñeca Te doy un beso Saludos a la muñeca Qué gracioso ¿Qué tal Chape? Provecho, Carlin A ti, cago tú Mario, ¿por qué no tienes esto también? El gran actor Mario Velázquez Ahí está ¿Qué es eso? Es una transmisión en vivo Ahora tú puedes ser cap... ¿A dónde estás transmitiendo? A la gente del Facebook No tengo mi Facebook No tienes No tengo ti Promesas Mario está conversando contigo ¿Qué? Mario está conversando contigo Mario, ¿qué pasa? No, no, sí, no, por favor Disculpa No me convení No me convení ¿Sí? ¿Qué es tu transmisión en vivo? Sí ¿Cuál es eso es eso? No Yo lo he pedido ¿Cuántas personas te han visto? Toc toc, te adoro Carlin 30 personas ¿Están mirando en este muerto? ¿No te lo veas? ¿Están mirando en este muerto? ¿Están mirando en este muerto? ¿Están mirando en este muerto? ¡Chao! ¿Están mirando en este muerto?